Borinquen Heavy Auto Park, vendemos bien barato, comprobado, somos número uno en Puerto Rico, establecidos en el pueblo de Vega Baja, enfocados en ser los número uno en piezas y accesorios para autos, contamos con un amplio inventario de piezas y accesorios de todas las marcas, vendemos bien barato, está comprobado, tenemos todo tipo de piezas de todas las marcas para autos, si no la tienes, en 3 horas se la entregamos, 787-858-9156, Borinquen Heavy Auto Park. Gracias por ver el video.